de la OIT. Estamos en una época de desafíos profundos y alambicados a una envergadura que no hemos visto en al menos una generación. Con las secuelas de la COVID-19, la recesión económica, la inflación, el conflicto armado y, por supuesto, el cambio climático, tanto los responsables de políticas como las personas de a pie en todo el mundo se las ven y desean para plantar cara a estos desafíos. Una de las opciones de política sobre el tapete consiste en mejorar y ampliar la protección social. Entretanto, este año celebramos el 70º aniversario de la adopción del Convenio 102 de la OIT, a saber, el Convenio de Seguridad Social Norma Mínima, que coincide también con el décimo aniversario de la adopción de la recomendación sobre pisos de protección social, a saber, la número 202. Ahora, con los preparativos del Día de los Derechos Humanos, es un buen momento para estudiar el papel que puede desempeñar la protección social para acabar con estos desafíos. Y para hablar de ello, cuento con dos invitados muy distinguidos, el director general de la OIT, Gilbert Humbo, y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Señores, gracias por sumarse a esta conversación. Señor Turk, voy a comenzar con usted. Viene usted de un ámbito centrado en los derechos humanos. ¿Qué cree usted que puede hacer la protección social para atajar estos desafíos? Bueno, antes de responder a su pregunta, quiero agradecerle de corazón que podamos mantener esta conversación porque admiro muy profundamente a la OIT. De todas las organizaciones que trabajan con derechos humanos, ustedes son la más antigua, más de 100 años de vida. Nosotros solo tenemos unos 30 y estoy encantado de poder hablar con mi amigo de esta cuestión tan crucial como es la protección social. Usted misma ya lo ha mencionado. Estamos sufriendo las repercusiones ingentes de la COVID-19 y que han sufrido sobremanera las personas del sur mundial y más especialmente los más vulnerables allí. 350 millones de personas han perdido sus trabajos. Entre 75 a 90 millones de personas han acabado la pobreza extrema. Estamos viendo los impactos que está teniendo la guerra en Europa en el resto del mundo y cómo azota a los más vulnerables en los países más vulnerables, los contextos más frágiles. En este sentido, la protección social es la última red de seguridad contra cualquier dolencia que tenga que sufrir una persona. Y los derechos humanos, en este sentido, tienen mucho que ver porque esta cuestión aparece en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la OIT ha llevado la voz cantante en este sentido. Hemos mantenido una cooperación muy estrecha y queremos seguir ahondando en ella en los próximos años porque necesitamos que haya pisos de protección social muy robustos en todo el mundo. Director General, le doy ahora la palabra. El alto comisionado lo ha dicho. Más de la mitad de la población del mundo no cuenta con ningún tipo de protección social. Este es el reto actual. ¿Cómo puede responder a esto la OIT? Primero, por mi parte, yo también quiero dar la bienvenida a mi muy buen amigo Volker. Gracias por participar en esta conversación. Estoy emocionadísimo de verle en su nuevo puesto como alto comisionado de derechos humanos a la par que yo asumo el papel que me corresponde en la OIT. Es mucho lo que tenemos que asimilar y muchos los ámbitos en los que podemos cooperar. La protección social es un muy buen punto de entrada y la OIT tiene mucho que hacer aquí. Ya saben que yo he estado ejerciendo mucha presión para incrementar la parte de la justicia social y la protección social es uno de los principales pilares en este sentido. La protección social, si se observa desde la perspectiva adecuada, tiene mucho que hacer, sobre todo porque ahora se calcula que hay unos 4.000 millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso a ningún tipo de protección. En el mundo de hoy día, 4.000 millones de personas es más de la mitad de la población mundial. Es una cuestión que hay que tomarse muy en serie y tenemos que trabajar codo con codo con todas las naciones para mejorar esta situación. ¿Y creen ustedes que un enfoque de derechos humanos puede ser algo eficaz, sobre todo para atajar las desigualdades? Porque uno de los rasgos que hemos visto en el mundo de los últimos años con los problemas sociales y la COVID-19 ha sido la ampliación de las desigualdades, que los pobres cada vez han sido más pobres, que los que ya tenían poco ahora tienen menos. A ver, la protección social es la lupa que tenemos que utilizar para observar la discriminación de cerca y la COVID-19 no ha hecho sino sacar a flote algo que ya conocíamos. Ha afectado sobre todo a las mujeres y más especialmente a los que trabajan en la economía de cuidados informal. Estas se han visto triplemente afectados. Son los héroes sin rostro de la pandemia de COVID-19 porque han sido las que han permitido que la economía salga adelante y han sido las que se han encargado además de dar asistencia y cuidados a las personas que han sufrido la COVID-19 y que han tenido que acarrear consigo las consecuencias de la enfermedad. La protección social estudia muy de cerca los problemas de la discriminación y ve cómo inciden los azotes, los impactos mundiales, las crisis en las personas y además exige que haya una participación y una participación significativa de los más afectados y que se les dé voz. Por lo que hay un vínculo sólido y estrecho entre los derechos humanos y el papel que tiene que hacer la OIT. Y además usted ha dicho algo muy interesante y comparto plenamente su opinión porque no sólo estamos en pugna con las secuelas de la COVID-19, sino también con lo que usted ha mencionado antes, la agresión de Ucrania por parte de Rusia. Todo esto ha creado una coyuntura en la que las desigualdades proliferan y las personas caen víctimas de la discriminación. Lo hemos visto en muchos lugares del mundo. Cuando las sociedades van mejorando, la sensación de injusticia se profundiza, con lo que hay que establecer el vínculo entre el bienestar social y la sensación de injusticia que cada vez se va estrechando más. Nosotros tenemos que cerciorarnos de que cada vez que hablemos de derechos de los trabajadores y en particular y de derechos humanos en general, tengamos muy presente que situaciones que pueden parecer normales son injustas para una gran parte de la población. Y además la protección social es una muy buena respuesta precisamente para poner coto a la discriminación y a las injusticias. Por eso hay este llamamiento mundial para que haya cobertura de protección social universal, sobre todo de cara a la cumbre de los ODS del año que viene y la cumbre mundial social, que también tendrá lugar el año que viene. Tenemos que postular para que haya un sistema de protección social que promueva los derechos humanos de todos y cada uno. Y ustedes creen que este mensaje está empezando a calar, que los derechos humanos no son selectivos, que tienen que valer por unos motivos, pero no por otros, sino que son necesarios para la prosperidad, porque si las personas no tienen dinero, no pueden sumarse al sistema mundial, a la economía mundial. Y algo que dice incansablemente la OIT es que en cualquier lugar donde haya pobreza, la prosperidad mundial estará amenazada. Entonces, el mensaje que quieren ustedes mandar es que la protección social tiene que ser para todos y cada uno. A ver, si vemos y echamos la vista atrás a lo que ha pasado las últimas semanas desde que hemos asumido nuestros cargos. El malestar social no para de aumentar movimientos sociales y revueltas en todo el mundo. Esto ha amalgamado con la falta de pisos de protección social. Sabemos que las quejas de las personas se están magnificando y se hacen cada vez mayores si no tienen nada a lo que agarrarse. Necesitamos protección social no solo para las personas, sino para fomentar la estabilidad en todo el mundo, por doquier, porque el malestar social, los movimientos de revueltas son una señal de alarma de que algo hay que resolver. Y el vínculo con la estabilidad económica al que aludió usted es esencial porque es fundamental para el consumo desde un punto de vista económico. Pero además, y usted utilizó la palabra inestabilidad, desde el punto de vista de la seguridad nacional, la perspectiva nacional, también si vemos lo que está pasando en la zona del Sahel, por ejemplo, en que la dimensión de la seguridad a causa de los ataques jihadistas está relacionada con la falta de un mínimo de protección social, ya sea para tener un acceso mínimo también a la renta. Y yo quería señalar un par de aspectos importantes, Sophie. Hay que tener presente que cuando hablamos de protección social no se trata únicamente de redistribuir, de la dimensión de la redistribución. Se trata también del derecho inicial, básico, de tener un acceso igual a las oportunidades. Un acceso igual a las oportunidades desde el inicio de la vida, que es lo que va a determinar hasta qué punto y en qué grado se requerirá o no una solidaridad de los sistemas nacionales. Esto para mí es muy importante. Y el segundo aspecto, que es muy interesante en las recomendaciones de la OIT, es justamente el principio de universalidad. Estamos ahí para guiar, mediante estos principios, a los países, velando para que esto no sea una solución a corto plazo. El país, y tampoco no es una talla única, los países tienen que adaptar sus sistemas de protección, tomando en cuenta su situación, finanzas públicas. Y se trata de alcanzar un nivel mínimo y luego ir mejorando progresivamente la situación. Esta es la pregunta que yo quería hacerles también. Un gran número de países del mundo, donde se hace sentir más la protección, la necesidad de la protección social, adolecen de falta de presupuestos para lanzar este tipo de planes. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a remediar esta situación? Se trata de pedir a algunos países que financien la protección social de los países pobres, porque esto es problemático. Bueno, yo claramente, tal como lo veo, la solución sostenible se hallará cuando los países, en su contexto nacional, desde una perspectiva nacional, puedan reorganizar su espacio fiscal para poder, pues, financiar y atender las necesidades de protección social, incluyendo, naturalmente, la relación que esto todo tiene con el PIB. La situación actual es que los países de baja renta necesitan un impulso, que se les dé un empujón para despegar, para lanzar estas actividades y que puedan integrarlas en su contexto nacional. Pero, para mí, es muy importante que, para hacer todo esto, hace falta, sobre todo y ante todo, una voluntad política fuerte de las autoridades, de los responsables, que son los que quieren cambiar esta dinámica y querer cambiarla para alcanzar esta protección. Y la segunda dimensión es que hay que disponer de financiación innovadora. Realmente, los colegas de las instituciones financieras internacionales, el fondo, el banco, etcétera, hay que ver que una parte importante de este espacio fiscal incluye también la capacidad de financiar estos programas. Y, claramente, me viene a la mente, justamente, la importancia de este acelerador social. Es decir, que hay que abordar esta cuestión desde perspectivas distintas, buscar nuevos conceptos, no sólo basarse en la ayuda oficial para el desarrollo, que para mí es importante, pero en la fase inicial para lanzar estas actividades. Y ve usted que hay otras partes, un rol para otras partes del sistema multilateral, instituciones financieras, por ejemplo. Bueno, parecerá un poco raro que lo diga, pero lo voy a decir. Naturalmente, la situación y el ámbito de los derechos humanos se va a decidir en los ministerios de finanzas a la hora de aprobar presupuestos. Y no se trata de la diferenciación entre países de alta, mediana y baja renta y basarse en esta división, sino se trata de cuánto se puede invertir para alcanzar el ejercicio, el respeto de estos derechos fundamentales. Y creo que una cosa que hemos aprendido, si repasamos la situación en el mundo, es que, bueno, y hay muchos problemas que hay que abordar, pero está claro que la arquitectura financiera no encaja, no colma esta necesidad. Al mismo tiempo, hay que tener un liderazgo político por doquier en todos los países, porque hay toda una serie de temas afines con la sostenibilidad, que requieren, por ejemplo, la protección social, que puede ser un factor estabilizador, pero también un acto de solidaridad fundamental para todos y para todo lo demás, para garantizar que, bueno, se alcance el tipo de cobertura apetecido cuando hay situaciones de necesidad. Bueno, desde que usted asumió su puesto, su cargo, ha venido reflexionando cuál es su estrategia en el desempeño. ¿Qué va usted a hacer? Bueno, para mí, vamos a celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 22 habla justamente de la protección social. La protección social es un derecho humano fundamental que surgió de la experiencia de lo que ocurrió en el periodo, pues, entre guerras, primera y segunda, y los hechos realmente catastróficos que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial. Fue fruto de estas experiencias y el deseo de que esto cuajara y adquiriera el impulso necesario. Y la cobertura de la protección social, tanto que cobertura universal, es algo que no es negociable. Y, señor director, desde nuestra perspectiva, en la OIT tenemos normas, tenemos estándares, buenas prácticas. ¿Cuál sería su estrategia para imbricar todas estas herramientas de la OIT y hacer avanzar la protección social? Yo quería decir algo importante de lo que decía Volker hace un momento y es el papel que desempeñan los colegas de las instituciones financieras internacionales o que deberían desempeñar en este espacio. Cabe decir que a mí me impresionó la forma como se gestionó la crisis de la COVID, la dimensión social, y el FMI y el Banco Mundial integraron sus respuestas. Trabajaron juntos. O sea que realmente fue una respuesta poderosa, conjunta, y yo espero que todos nosotros podamos sumar esfuerzos desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva social y de los que trabajan en el ámbito financiero. Que cerremos filas para cerciorarnos que cuando se trata de gestionar crisis como la que hemos vivido o la que vivimos ahora, la de inflación, que en las medidas de austeridad que se apliquen no perdamos de vista la necesidad de mantener un mínimo de protección social. En cuanto a su otra pregunta, claramente, la protección social figura muy alta en mi escala de prioridades y insistimos mucho en la necesidad de una mejor y mayor justicia social en el mundo. Y en ese sentido, hay que impulsar la protección social desde la perspectiva y a través del acelerador social. Y conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y naturalmente los gobiernos, tenemos que ver cómo desarrollar estos medios, estos mecanismos financieros para garantizar que se alcance este mínimo, este nivel, por lo menos mínimo, de protección social. Y hay que preparar el terreno para que los países en la medida que van desarrollándose, van creciendo, etcétera, aumenten también el nivel, el umbral de protección social. Por último, me parece algo muy alentador que la cuestión de la protección social forme parte ahora del discurso multilateral, pero a escala nacional. ¿No ven como una señal alentadora ver cómo están cambiando las tornas en este sentido? A ver, cada crisis trae una oportunidad. Ahora tenemos esta triple crisis planetaria en curso, las repercusiones de la COVID-19, la inseguridad alimentaria en la mitad del mundo y la guerra en Ucrania. Dos mil millones de personas tienen inseguridad alimentaria en este momento. todas estas crisis nos han llevado a darnos cuenta de que tenemos que actuar ya y los gobiernos están en pugna por encontrar el ingrediente secreto a esta receta. La protección social es una más de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Director, ¿cree usted que las personas están escuchando que realmente el mensaje ha calado que ha llegado el momento de llevar este debate a otras esferas? A ver, es cierto que cuando tenemos una crisis tenemos siempre una oportunidad aparejada y es cierto que están cambiando las tornas y como ha dicho mi colega Volker, para que este mensaje llegue hay que empezar por un mensaje político y una voluntad política clarosa. A nivel nacional y regional las tornas ya han cambiado, eso es importante y lo segundo que además me llena de esperanza es que no estamos postulando para que la protección social se estudie desde un prisma de redistribución de la riqueza si me lo permiten desde este enfoque estricto. Cuando vemos las consecuencias de la guerra en Ucrania y la crisis alimentaria que ha surgido de ella vemos que no solo tenemos que llevar alimentos a las personas que están hambrientas sino que tenemos que darles acceso a los medios de producción incluidos los abonos para que puedan encargarse ellos mismos de su producción alimentaria y con esto a esto nos referimos cuando queremos dar medios de subsistencia a las personas para que tengan vidas dignas. un mensaje muy positivo gracias director general gracias alto comisionado gracias a todos por habernos visto en el día de hoy esta era nuestra conversación sobre la protección social que tengan muy buen día que la información nos Zaúñe nos va a dar